de futbolística y para que pueda participar en el equipo de primera edición. Y veamos entonces el resumen de este partido, un motagua ante maratón, el dolero las M's, pero a nivel de reservas, la primera diana que se ejecutó entonces para el equipo visitante, los verdolagas estaban haciendo ya la primera ocasión del partido y por ende también querían hacerse arremeter al menos a esta visita en la capital. Era César Sevilla, el hombre que marcaba los cuatro minutos, tomaba ventaja, como yo lo marcaba usted, el conjunto verdolaga maratón. Respuesta de las Águilas, ahí estaba Jonathan Núñez, era el que mandaba la pelota y llegaba el uno a uno, así se celebraba y ya identificó el que marcó el gol. Matías Vázquez, sí, el hijo del director técnico de la primera plantilla, Diego Martín Vázquez, entonces ya teníamos el uno a uno tablas para este partido, el dorsal número 38, quien también estaba ejecutando muy buenas oportunidades de asistencia y aquí una falta que se estaba cometiendo y todos sabían lo que significaba desde el punto penal, ahí estaba una de las primeras acciones entonces para el arquero que cedió el protagonismo y quedábamos con el mismo marcador. Sí, Jonathan Núñez perdonaba la oportunidad para marcar, para darle vuelta al marcador, que ahí se perdía la ocasión, pero después se reivindicaría. Se reivindicaría porque tras ese otro libro que se estaba haciendo, Jonathan Núñez reiterando que tuvo ganas para este partido del Motagua Reservas, la actitud de concentración y aquí estaba entonces para llevarlo a cabo dentro del área y el rebote que se fue al fondo de las redes. Dos a uno estaba ya este partido elevándolo entonces para el equipo local de las Aguilas. Así se presentaba para Jonathan Núñez la oportunidad, la pelota que bañaba a los defensores y a los atacantes, picaba y dejaba descolocado al arquero, llegaba el gol con el que le daba vuelta al marcador el equipo azul profundo. Ahí estaba Jonathan Núñez, quien tendría otra ocasión más que remate para mandarla al fondo, doblete para él, Motagua ya ganaba con comodidad. Y qué bonito, ¿no? El remate ahí para mandarla al ángulo, por eso el poste derecho ya teníamos el dos por parte de él, pero elevándolo también para los azules y ahora estaba también a otro doblete nuevamente para un Matías Vázquez, quien estaba ya ejecutando las cuatro de ganas del partido, el cuatro a uno para este resultado y la celebración, bueno, quería ser un águila también, ¿eh? Ahí estaba para reservas con esta victoria momentánea. El hijo de Diego Martín Vázquez marcaba doblete en este partido y los goles seguían llegando, uno más, este era Carlos Yafet Mejía, el que anotaba. Ahí lo vemos entonces, los anotadores para Matías Vázquez, para Jonathan Núñez, dos entre ambos para los doblete y también para el quinto y último, no hay quinto más, lo dicen Carlos Mejía, lo sabía y aquí la victoria del cinco a uno. Escuchemos sus declaraciones. Muy bien, nos consolidamos en los primeros puestos y seguimos trabajando y seguimos buscando el primer puesto. Matías, te llevas dos goles, bueno, ¿cómo ha sido la preparación para el partido y, bueno, hoy poder llevarte los dos goles? Sí, se trabajó, se trabajó muy bien en la semana y ahora en el partido, bueno, es donde importa y gracias a Dios lo conseguí transmitir y igual es paso a paso, el miércoles volvemos a jugar y el miércoles tengo que volver a demostrar. Esto a nivel de las águilas para la primera plantilla y también para reservas con esta victoria que se llevó a cabo recientemente, pero.